¡Qué bonito está esto hermano! Esta es la Laguna de Olomega, aquí de Tierra Blanca se agarra bien, ¿verdad? Para que vean hermanos, qué bonito están estos lugares acá. Son lugares humildes, pero lugares bien bonitos hermanos. Andamos aquí en El Salvador, para todos los que van a ver este vídeo. Que señores bendiga, pues aquí vamos bajando de Tierra Blanca rumbo para el puerto y luego para la estrechura, ¿verdad? Un saludito mando un palco ahí, dígale a los hermanos cómo se siente por acá. Bendiciones hermanos, en el nombre del Señor, pues aquí estamos contentos por la gran misericordia de Dios con cada uno de nosotros, porque nos ha dado la vida y pues nos permite iniciar este nuevo año, haciéndolo de la mejor manera siempre en el nombre del Señor y saludos para los hermanos que nos van a estar viendo allá el panorama, la linda Laguna de Olomega. Olomega. Olomega y pues bendiciones a todos los hermanos y que Dios me les bendiga a todos. Amén, Dios les bendiga, gracias por el saludo. Amén, Dios les bendiga, gracias por el saludo. Amén, Dios les bendiga, gracias por el saludo. Sola esta calle, ¿no? Sí. Tiene historia ya. Sí. O sea, ¿usted vino aquí ya bien a Mediana? Sí, vino. ¿En serio? Que estamos calmando. Vende queso. ¿O sí? ¿Vende queso acá? Sí. Él es de Tierra Lanca, pero... Pero... Él toca vender la pieza aquí. ¿Él vende queso acá? Ajá, él tira toda esta rosa aquí. ¿Al dónde? Me dice que venía a dejarla mañana. Ah, mierda. ¿Y tiene queso en la casa ahorita? Sí. ¿Papá no me irán con una reglita, ¿sí? Sí. Este es el T-30, ¿no? Sí. Sí. Así es. Sí. ¿Acomodado la línea, hermano? Ah, sí. Sí, aquí es. Ah, qué. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Este es el tanque. Sí, este es el tanque. Y aquí vamos a bombar en el agua para tirar a blanco. Qué bonito se ve el panorama, ¿verdad? Sí. Sí, m ondan. ¿Veo? 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 Gracias por ver el video.